¡Listo! ¡Listo! ¡Estoy! ¡Listo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Listo! ¡Repe Covid! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 ¡Vení! 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 ¡Tiene son degreesco... ¿Está bien? ¡Está bien! En Kemba... ¡Ojo el segundo palo! ¡Espira la señora! ¡Espira la señora! ¡Espira la señora! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Perejil! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Vaya! 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 ¡Abajo! ¡Vaya! 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 ¡ muita demais. ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hoy, dale! ¡Seldubate! ¡HoyIT! ¡Pómalo! ¡Toma va! ¡Vení, Caco, Sinalo! ¡Vení, Caco, Sinalo! ¡Vení, Caco! ¡Vení, Caco! ¡Vení, Caco! ¡Vení, Caco! ¡Vení, Caco!